Quería dedicar esta canción a mis queridos alumnos, que son los tres, el cuarto B y el taller de literatura, ¿vale? Vamos a todos vosotros. ¿Se oye? ¿Se oye ahora? ¿Sí? Bien, bueno, esta canción supongo que la conocéis todos, al menos el estribillo y podéis acompañarme, ¿no? A ver que se oigan esas voces. ¿Qué tantos han oído? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!